Vamos a hacer cuatro perforaciones frente a las manzanas de Leva Perón, hacia la ruta, para descomprimir las napas. Ahí están las máquinas trabajando, estamos haciendo una de cuatro perforaciones para descomprimir. Después que se haga la perforación se van a poner bombas para que chupen el agua y vamos descomprimiendo. Más allá de eso hemos hecho un sangrado, que son canaletas, o sea, microcanales, para que todo el agua que va subiendo se va evacuando y termina en el gran canal que tenemos allá al fondo, que esto lo estamos canalizando para llegar hasta el río Quinto. Ayer, durante todo el día, se estuvo cortando la ruta de circunvalación para que drene toda esa agua y termine en el río Quinto para poder seguir trabajando y que siga drenando todo esto. Van a tener una profundidad de aproximadamente seis metros para empezar a chupar desde allí. O sea, las napas están mucho más arriba, pero vamos a empezar a chupar para descomprimir eso y ir haciendo el monitoreo para ver cómo van bajando las napas. Las bombas, una vez que comiencen a trabajar, no se paran más mientras dura este problema. A ver, nuestro gobernador, el doctor Alberto Rodríguez Sá, está ocupado en el tema. Y bueno, están todos los equipos del gobierno de la provincia de San Luis trabajando, obra pública, vialidad, vivienda. Bueno, todo el equipo del gobierno de la provincia de San Luis está abocado a esto para tratar de darle, o sea, le vamos a dar una solución a todos, principalmente a la gente del barrio de Aperón, que son los que más están sufriendo este tema. Tenemos cinco retropalas y cuatro palas más grandes con orugas de mayor tamaño, que son las que están trabajando en el canal grande. Después las otras retropalas están haciendo el sangrado y hay motoniveladoras, palas cargadoras y camiones para arreglar las calles que están bastante deterioradas y estamos trabajando en ellos también.